A través del programa de Telemundo La Mesa Caliente, las conductoras han dado a conocer cuáles son las consecuencias que Benito Martínez, el conejo malo, podría enfrentar luego de tener comportamientos agresivos con sus fans y lanzar el celular de una fan al agua. Un abogado de derecho penal explicó al programa cuáles podrían ser las repercusiones legales para el artista, y explicó que efectivamente podría haber graves consecuencias. Tiene dos vertientes, la primera civil y la otra penal. En los civiles que cada persona que causa un daño tiene la obligación de repararlo. Si el celular de ella resultó destruido, él tiene que reponer ese celular, comenzó explicando el experto. Con relación al aspecto penal, es lo siguiente. Ustedes saben que hay dos tipos de violencia, física y cívica. Si un psicólogo o forense analiza a esta dama y determina que sufrió una violencia psicológica emocional, podría esto enmarcarse en lo que se llama aquí en República Dominicana violencia de género.